Hola amigos, seguimos en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín con la edición de LATAM Mobility Colombia 2022, un encuentro enfocado en el sector de la movilidad sostenible en el que hemos abordado distintas áreas en beneficio de la descarbonización del transporte y una de estas áreas importantes para el desarrollo del sector es el sector financiero y por ello me encuentro con Camilo Neira, él es encargado regional de financiamiento de exportaciones del Reino Unido. ¿Cómo estás Camilo? Hola Oswald, ¿cómo estás? Encantado de estar acá contigo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Camilo, quisiera preguntarte muy precisamente, ¿cómo ayuda la Embajada del Reino Unido en el desarrollo de la movilidad sostenible en América Latina? La agencia que yo represento que se llama UK Export Finance, que es la agencia de crédito de exportación del Reino Unido, básicamente lo que hace es que acompaña a las compañías británicas en su estrategia comercial alrededor del mundo. Les otorga financiamiento a ellos como exportadoras, pero también les otorgamos financiamiento a sus clientes, compradores y contratantes a nivel mundial. En el caso de Colombia tenemos un apetito de mercado para otorgar créditos del orden de 4.500 millones de libras, son más o menos 5.000 millones de dólares, y lo que hacemos es que tratamos de acompañar esta estrategia de las compañías británicas, otorgándole estos créditos a los gobiernos nacionales, a gobiernos subnacionales o subsoberanos, eso puede ser municipios, ciudades, departamentos, compañías que compren y adquieran productos y servicios del Reino Unido. Nosotros otorgamos líneas de financiamiento para ellos en comisiones muy competitivas, y esa es un poco la misión de la agencia a nivel global y particularmente en Colombia. Perfecto Camilo, muchas gracias. Quisiera consultarte también a nivel un poco más allá de Colombia, en la región, ¿cuáles son los objetivos, los proyectos de la Embajada del Reino Unido, en qué están trabajando actualmente? Pues mira, nosotros tenemos alcance global, como te decía, en Latinoamérica estamos desde Canadá hasta Chile. En temas de movilidad sostenible te mencionaría tal vez tres proyectos. Uno es, financiamos a la compañía mexicana de buses de Ciudad de México para la compra de 90 buses hace un par de años. En este momento estamos participando en la estructuración financiera de una operación para una compra de 150 buses eléctricos para la Ciudad de Panamá. Y acá en Colombia lo que hemos hecho en el tema de sostenibilidad de transporte preliminarmente es que estamos trabajando de la mano con Ecopetrol en un acompañamiento de su estrategia de hidrógeno verde que potencialmente va a ser un combustible del futuro para todo el tema de transporte público y privado. Esto es lo que estamos haciendo por ahora, pero también te contaría que una compañía de buses eléctricos del Reino Unido está planeando establecer una planta de ensamblaje, un hub regional de producción de vehículos en Latinoamérica. Está mirando República Dominicana, está mirando Perú, está mirando Panamá. Yo estoy tratando de buscar la forma de que consideren Colombia como un hub de producción de este tipo de vehículos. Esto sería espectacular para el país y por supuesto este proyecto tendría un acompañamiento financiero de parte nuestra. Perfecto. Una última pregunta antes de concluir. En esta transición hacia una movilidad más limpia, ¿cuál es el objetivo que consideras debe cumplirse, debe romperse para finalmente dar ese paso que se falta para la noche? Pues mira, el Reino Unido como política pública ha suspendido todo tipo de apoyo a proyectos relacionados con hidrocarburos a nivel mundial. Y eso todo está motivado, la vocación de esto es acompañar y ser muy activos globalmente en el proceso de transición energética. Eso incluye el desarrollo de proyectos de energías renovables, por supuesto de movilidad sostenible, todo lo que sea, digamos, lo que nosotros llamamos crecimiento limpio, crecimiento sostenible. Este tipo de proyectos a nivel mundial que incorporen contenido británico tiene un acompañamiento bastante importante financiero de parte del gobierno británico a través del Tesoro Británico. Muchísimas gracias Camilo. Un último mensaje para todas las personas que nos acompañan. El mensaje sería, tenemos una oferta de valor del Reino Unido que es bien interesante, que incorpora la experticia tradicional del Reino Unido en compañías proveedoras de productos y servicios y un acompañamiento financiero de parte de la agencia de crédito de exportación. Los invitamos muy amablemente a que se acerquen a la Embajada Británica en Colombia con el departamento comercial DIT y subsecuentemente con nosotros para todo el tema de financiamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias Camilo. Pues bueno, encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!